Hola, buenas, hoy en este vídeo dibujaremos otro tribal más, sencillísimo de hacer, que se compondrá de tres partes principales. Haríamos la primera, que sería así, así, y esta para abajo, así. Volveríamos, le daríamos relleno, haríamos así, y desde aquí haríamos así. Lo rellenaríamos todo, y quedaría la primera parte ya hecha. Haríamos así, y hasta abajo, así. Una vez hecha esta, haríamos la siguiente. Haríamos desde aquí, así, hasta aquí, y otro piquito más, bastante más largo, hasta aquí. Volveríamos, le rellenaríamos entero, haríamos esta parte, y igual, este piquito hasta por aquí. Lo rellenamos todo, haríamos la tercera parte, que empezaría desde por aquí, haríamos así, así, y así. Volvemos, lo rellenamos, hacemos esta otra parte, y nos faltaría por realizarle a esta, este trocito por aquí abajo, así, y este último piquito, así. Y ya tendríamos terminado, espero que os haya gustado, que os haya sido muy fácil realizarle a vosotros, y nos veremos en mis próximos vídeos.